Bien, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Costa Jardineros. En este caso vamos a explicar cómo reproducir el aloe vera en casa de una manera sencilla y os vamos a explicar las cuatro formas en las que se puede hacer. Así que vamos para allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar el sustrato. Vamos a coger un poco del sustrato que tenemos aquí en el vivero y lo vamos a mezclar con un poco de lava volcánica que tenemos ahí en una saca para hacer un sustrato que drene bastante y que sea bastante poroso, las raíces se puedan desarrollar bien y que no tenga encharcamiento. Aquí tenemos la saguita de lava volcánica que nos ha sobrado de una faenita y nos va a venir bien para hacer este tipo de sustratos. No tenemos arena, pero lo suyo sería meterle una parte de arena de silice. Bueno, aquí tenemos varias macetas, tenemos la turba, tenemos la lavita volcánica y tenemos la planta, ¿vale? Bueno, la planta, bueno, está un poquito vieja, las hojas están un poquito viejas, vamos a aprovechar para sacarle todos estos hijuelos que tiene aquí, que es una de las maneras en las que vamos a reproducir la planta. Luego hay otras tres, ¿vale?, que una es haciendo esqueje de hoja, otra es haciendo esqueje de tallo y otra es con la semilla, ¿vale?, germinando la semilla, que es la más lenta y aparte tenemos que esperar a que florezca la planta, ¿no? Y la planta florece a los tres o cuatro años de vida. Vamos a sacar de aquí a la maceta. Vale, como veis, la aloe vera, pues, va sacando hijuelos, ¿eh?, por debajo, que ya están enraizados y podemos aprovechar para separarlos de la planta madre y meterlos en una maceta y, bueno, así simplemente, pues, dejamos que enraicen y ya está. Es una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, la aloe vera es una planta suculenta, muy utilizada para temas de cosmética, para temas de piel y se utiliza también para curar las pequeñas quemaduras y para las quemaduras del sol y, bueno, también en algunos productos de bebidas y eso también se pone. Bueno, pues, estoy separando los hijuelos que tiene aquí. Es una plantita pequeña que nace al lado de la planta madre. Ya tiene raíces, ¿vale? Entonces, directamente lo metemos en la maceta con la turba y la gravita y tal y lo dejamos que enraice. Y ya la meteríamos en la maceta que le vamos a meter una capita de grava debajo y luego lo que vamos a hacer es mezclar la turba con la volcánica para que tenga un buen drenaje y no tenga encharcamientos, que eso es bastante importante. Si tuviéramos un poquito de arena, también le iría bien a la mezcla del sustrato, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Simplemente la pondríamos ahí, ¿vale? Y la dejaríamos ahí y a enraizar. Es importante que la pongamos en un sitio donde tenga iluminación, pero que no le dé el sol directo las primeras semanas, los primeros días. Y luego ya, cuando veamos que empieza a mover la planta, pues la podemos sacar directamente al sol. Necesita estar al sol directo para crecer de una manera simétrica y no espigarse la planta y que tenga un buen color verde y todo eso, ¿vale? Es importante que la planta que utilicemos para el trasplante esté lo más sana posible. Pero bueno, es una planta muy dura y la verdad es que no suele dar problemas con los trasplantes. El riego yo esperaría un par de días para empezar a regarla y no la regaría encima de la planta porque recordad que las hojas de la aloe vera son un 90%, son reserva de agua. Entonces ella tiene suficiente agua en un principio y luego regaría por el sustrato intentando no mojar mucho lo que es el tallo, ¿vale? Pues nada, esto lo repetiríamos. ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces y tendríamos cinco plantas más, ¿vale? Esta ha salido sin raíz, también la podríamos usar. Lo único que yo recomendaría, que como ya queda el tallo solamente el tallo, dejarla unos días para que el tallo le haríamos un corte y que cicatrice. Cuando cicatrice el tallo, ¿vale? Es cuando haríamos el trasplante. ¿Vale? Podéis conseguir un cuchillo bueno, mejor yo, que se me ha olvidado. Una vez ya has hecho marcha aquí con las mismas manos, con esta que es un poquito más grande, voy a aprovechar para explicaros cómo sería la reproducción mediante esqueje de hoja, ¿vale? Porque estas son demasiado grandes las que tiene la planta madre y esta tiene un tamaño ideal para hacer ese trabajo. Y estas más pequeñitas las vamos a aprovechar y las vamos a meter en otras macetitas. Todas estas hojas que estoy tirando, pues se pueden coger, se pueden triturar. Y ahí tienes un cuentito para echarte en la piel. Seis plantitas. Os voy a explicar lo que habría que hacer para hacer el esqueje de hoja, ¿vale? Intentaríamos arrancarla desde el principio, ¿vale? Y esta parte de aquí la dejaríamos unos cuantos días hasta que esto se seque y cicatrice, ¿vale? Antes de meterlo en el sustrato, porque si no, pues la podemos pudrir. Pero bueno, esto sería la forma de hacer un esqueje de la hoja. Y con el tallo exactamente lo mismo. Buscaríamos un tallo, lo arrancaríamos, lo dejaríamos secar y lo plantaríamos. Ya lo que vamos a hacer es sanear un poco la planta madre, meterla en una maceta y la tenemos ahí. Y bueno, pues vamos a tener siete, ocho plantitas de una. Y esto me lo voy a llevar a casa, me lo voy a dejar en la nevera y lo voy a utilizar para curármelas cuando me rasco los mosquitos. Que me hago heridas. Otra de las formas en las que puedes reproducir el aloe vera es mediante la semilla. Lo que pasa es que tienes que esperar a que la planta florezca, que lo hace cuando tiene tres, cuatro o cinco años. Sale una vara central donde tiene la flor y cuando esa flor fructifica, dentro de los frutos tenemos las semillitas. Las puedes cosechar y las germinas en una maceta que no tenga nada más que arena. Nada de materia orgánica ni nada, solamente arena. Arena es hílice, ¿vale? Es muy lento, tardará un montón en germinar, pero también es muy efectivo. Y si no quieres esperar a que la planta florezca, pues lo que tienes que hacer es ir y comprarlas en la tienda. Vale, ya tenemos nuestra maceta lista. Vamos a ser generosos con la grava. Vale, lo que hemos hecho ha sido sanearle toda la... Todas las hojas que tenía, feas, estas se las vamos a quitar también y nos las vamos a llevar, para lo que os he dicho, hacer los ungüentitos. Vamos a sanear un poquito, quitarle, cambiarle un poquito la turba también, que la que tenía... No tenía nada de grava, nada de drenaje. Vamos a hacerle un poquito de hueco. Para que entre bien. Vale. Y listo, ya tenemos la planta madre saneada. Seis o siete plantitas más y unas hojitas que nos vamos a llevar para sacarle el jugo. Esto es todo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!